Cada jugador al momento de practicar el fútbol tiene una posición la cual le favorece por sus habilidades, cualidades y así con el tiempo se va perfeccionando y volviendo especialista en la zona del campo que eligió. Pero existen jugadores que han cambiado su lugar en el campo, ya sea posición técnica para encajar en el esquema defensivo, ofensivo o por conveniencia del jugador. En fin, acá te presento a los 7 jugadores que cambiaron de posición y les fue muy bien. Juan Frank Torres, el lateral derecho del Atlético de Madrid y de la selección española antes era más ofensivo, jugó como extremo cuando él estaba en el Madrid, pero poco a poco se fue retrasando y hoy en día debe ser y debe estar sin dudas entre los mejores laterales derechos del mundo. Sergi Roberto, es un futbolista que ha jugado en todo el centro del campo, pero con la salida de Dani Alves a la Juve, el Barça no tenía ningún lateral derecho, así que tuvo que experimentar a Sergi Roberto. Tuvo que jugar por la banda derecha, lo que al principio se veía como algo muy arriesgado, dio su resultado. Cada vez se ve mucho mejor a Sergi Roberto en el Barcelona. Lothar Matthaus, fue un gran volante y pasó por clubes como el Bayern Múnich. Por su capacidad de liderazgo se desempeñó en cualquier zona del medio campo. Ya al finalizar su carrera se retrasó un poco y jugó como libero, pues gracias a su experiencia y jerarquía, tenía muchas cualidades como para jugar atrás adelante en cualquier posición del campo. Un jugador polifuncional. Robin van Persis. El holandés aterrizó por primera vez en Inglaterra en el verano 2004, procedente del Feyenoord. Principalmente como lateral izquierdo, Arsene Wenger lo pretendió moldear como un delantero y lo convirtió en uno de los más letales y efectivos de Europa en ese momento. Javier Macerano era uno de los mejores volantes defensivos en el Liverpool, pero cuando llegó a Barcelona se tuvo que adaptar como central, y pues le fue muy bien. Reina hasta el día de hoy, aunque en su selección juega por lo general como un volante defensivo, o sea su posición natural. Sergio Ramos, a pesar de que en sus comienzos en el Madrid juega generalmente por las bandas desbordando y tirando centros como un típico lateral. Siendo un buen lateral también, pero no sería en hasta el 2012 aproximadamente en donde sería utilizado como central. Es capitán y referente del Madrid hoy en día, y también es un jugador que ha aparecido en los momentos importantes, sabiendo aprovechar cada uno de ellos. Gareth Bale Uno de los jugadores más rápidos del mundo, no siempre fue un jugador ofensivo desde sus inicios, en Southampton jugaba como lateral izquierdo, en el Tottenham jugó más adelante, y ya en el Madrid jugó de extremo. Segunda punta, pues puede ocupar todo el frente de ataque en la zona del Madrid, y no será complicado para nada. Dejémoslo hasta acá ¿Qué te pareció el listado? ¿Sabías sus antiguas posiciones? Comenta y dale like para apoyar al canal. Muchas gracias por el apoyo, porque ya somos 900, y estoy muy feliz por la cifra. Pronto más videos de las confederaciones y del fútbol en general. Suscríbanse si lo desean, para ver más videos como este. Recuerda dejar alguna idea, porque estoy tomando varias ideas que me dejan los suscriptores. Estoy leyendo comentarios de videos recientes, y voy sacando ideas, así que pueden dejarme alguna idea, y las puedo considerar. En fin, si crees que faltó alguien, puedes dejarlo en los comentarios. Yo me despido. Adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chao, chao. Chao, chao.